Buenas, aprende como verificar y tener la insignia gris, en el fanpage de tu empresa, y veremos que tan beneficioso es. Voy a solicitar la verificación para mi fanpage, pero debemos de cumplir el principal requisito, que la categoría de nuestra página sea de negocio local, para comprobar ello, clique en información. Y vemos a que categoría pertenece, en mi caso es de diseñador gráfico, es decir es una página de negocio, abajo, no tengo agregado un teléfono, luego veremos la importancia de ello. Lo comparo con mi página de buenas prácticas, la cual si vemos su categoría, es blog personal, no un negocio, volvemos, a jl pintado, lo siguiente es hacer clic aquí arriba en configuración, nos lleva a esta ventana, y estamos en la pestaña de general, y como ven a la derecha, nos aparece la opción de verificar, si hacemos lo mismo en la página de buenas prácticas, vemos que no tenemos esa opción, solo podemos verificar páginas para negocios u organizaciones comprobables. Volvemos, para verificar debemos darle clic en editar, nos dice que al verificar facebook, nos va a dar preferencias en las búsquedas, clic en verificar esta página, nos aparece esta ventana, aquí nos dice que podemos usar el número telefónico de nuestra empresa, o documentos legales, y obtendremos la insignia gris, bien, clic en empezar. La primera opción de verificación es usando el número celular o teléfono fijo, que hemos puesto en nuestro fanpage, en mi caso, como no he puesto ninguno, voy a colocar mi número fijo, así facebook me llamara, y me dará un código de 4 dígitos para confirmar, pero veremos que pasa con ello, clic en llamar ahora, esperamos unos minutos, y escribo el código, clic en continuar. Bien, fallo, podríamos intentarlo con otro número, incluso celular, pero el problema es que debemos colocar números, que estén oficialmente a nombre de nuestro negocio, o que facebook pueda comprobar que tengan una relación, así que en este caso, clic en verificar con documentos. En esta ventana vamos a anexar documentos formales, que prueben que somos un negocio que existe. En mi caso, yo soy un diseñador gráfico freelance, así que subo mi recibo por honorarios, clic en subir archivos, seleccionamos con un clic y clic en abrir, esperamos, en mi caso, al ser independiente, no tengo un local, todo está a mi nombre, por lo que recomiendo mucho si es su caso, verificar ante su empresa en google, como es mi caso, pueden buscar jl pintado en el buscador y les saldrá mi tarjeta, con el número fijo que he puesto en facebook, he conocido amigos que han verificado su negocio de facebook, con solo su número de teléfono, y esto era porque llevaban alrededor de un año habiendo verificado su negocio en google, yo recién voy unos 3 meses verificado, dejo el link del tutorial de como hacerlo en la descripción del vídeo. Volvemos, y clic en enviar documento, este mensaje nos dice que van a tomar unos días para verificar y comprobar la información, y nos avisarán o con una notificación o con un correo, clic en aceptar. En mi caso, 6 días después. Pueden ver que mi fanpage está verificado y tiene la insignia, disculpen, pero el correo que me avisaba, lo elimine por error, pero bueno, si vamos a configuración, y en general, ya nos dice que nuestra página está verificada, le damos a editar y nos confirma ello, volvamos, y veamos que diferencias podemos encontrar. Vamos a comentar nuestra publicación a ver si aparece la insignia, y pues nada diferente, si vemos esta mini vista previa tampoco aparece nada, vamos a comentar en otro fanpage. Tal vez ahí si aparece, escribo, y ninguna diferencia, tal vez como todos pertenecen a esta cuenta, no se ve, voy a usar esta otra cuenta, que no tiene nada que ver con mi principal, como un usuario externo, si veo la insignia, voy a ver el comentario, y lo veo normal, incluso viendo a la vista previa, no parece una página verificada, voy a enviarle un mensaje al inbox. Yo como jlpintado fanpage, le voy a responder. Y aquí lo veo como un usuario, y nada, no aparece signo de insignia, o mayor diferencia, es decir, la insignia solo es visible al visitar el fanpage, luego de que facebook haga relevante nuestra página, lo veré con el tiempo, tomar todo esto en cuenta, bueno, al menos ya sabemos como solicitar la insignia gris para nuestro fanpage. Muchas gracias por tu visita, de seguro hay más vídeos que te pueden interesar.